El boom de la Salkoin. ¿Por qué el Helving de Bitcoin es la oportunidad que estabas esperando? El Helving de Bitcoin, un evento que ocurre cada cuatro años aproximadamente, ha reducido a la mitad la recompensa por minar nuevos Bitcoin. Esto disminuye la oferta de Bitcoin, lo que teóricamente debería conducir a un aumento en su precio debido a la mayor escasez. Según Daniel González, analista de Bitso, lechchain de criptomoneda más grande de Latinoamérica, este Helving es un factor clave que influye en el comportamiento de las Salkoin. González afirma que actualmente todas las Salkoin están en descuento, lo que representa una oportunidad para los inversionistas ya que estas tienden a seguir las direcciones de Bitcoin. González también destaca que históricamente, de 9 a 18 meses después de un Helving de Bitcoin, se observa un incremento en el apetito de compra de Bitcoin, lo que podría tener un efecto positivo en las Salkoin. Además, González aconseja que los inversionistas centrarse en las narrativas emergentes durante el próximo ciclo alcista, especialmente en un activo respaldado por tendencias como la moneda meme o token de interés institucional. En cuanto a XRP, la criptomoneda asociada a Ripple, González prevé una visión optimista sobre su futuro a pesar de los desafíos legales. Destaca la utilidad de Ripple en el sector financiero y su constante innovación, sugiriendo un potencial crecimiento y utilidad adicional para XRP en el futuro. En una reflexión más amplia, González expresa su visión sobre el papel de Bitcoin y las criptomonedas en la economía global. Destaca que Bitcoin, como un activo escaso y descentralizado, representa una alternativa atractiva frente a las monedas fiduciarias controladas por bancos centrales, argumenta que la capacidad de Bitcoin para facilitar transacciones directas entre individuos sin intermediarios es una innovación futurista con un potencial transformador. También señala la creciente adopción de Bitcoin en América Latina, especialmente en países como México y Argentina, donde la criptomoneda ofrece soluciones contra la inflación y otras preocupaciones financieras. Destaca el interés en las stablecoin o criptoactivos estables, debido a su utilidad práctica para proteger contra la volatilidad del mercado. Alerta roja para Robinhood. La SEC advierte sobre demandas por su negocio de criptomonedas. Vamos a hablar sobre la reciente noticia que ha sacudido el mundo de las criptomonedas. Robinhood podría enfrentar cargos de la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC. El 4 de mayo, Robinhood recibió un aviso del personal de la SEC indicando que la agencia había tomado una determinación preliminar para presentar una acción coercitiva contra Robinhood Cripto por presentar violaciones de las leyes federales que rigen a los corredores de valores. Esto ha llevado a la empresa a defenderse públicamente. El director jurídico de cumplimiento y de asuntos corporativos de Robinhood declaró que están decepcionados por el aviso y que creen firmemente que los activos en su plataforma no son valores. Sin embargo, la SEC se mantiene en silencio. Como es habitual en estos casos, aunque la agencia no ha confirmado ni negado una posible investigación, esta situación ha generado una gran incertidumbre en el mercado de criptomonedas. Robinhood fue fundada en el 2013 y se ha destacado por ofrecer operaciones sin tarifa, lo que la ha hecho muy popular entre los jóvenes inversionistas minoristas. Sin embargo, la plataforma ha enfrentado críticas y desafíos, incluidas interrupciones en su aplicación durante la pandemia de COVID-19 y una investigación de fraude civil por parte de la SEC en el 2022. ¿Cómo afectará esta situación al futuro de Robinhood y al mercado de criptomonedas en general? Sigamos de cerca las próximas actualizaciones. Criptomonedas al alza. WIF y PP lideran el aumento semanal. En los últimos 7 días, dos criptomonedas meme, PP y WIF, han estado en boca de todos debido a su impresionante aumento de precio. PP ha experimentado un aumento del 28%, mientras que WIF ha subido un 20%. El precio actual de WIF es de 3,40 dólares comparados con los 2,6 dólares de hace una semana. Su capitalización de mercado asciende a 3.392 millones de dólares, con un volumen de operación diario que aumenta en un impresionante 50%, llegando a los 600 millones de dólares. Por el otro lado, PP ha pasado de valer 0,000070 dólares hace una semana a 0,000085 dólares en la actualidad. Su capitalización de mercado ha alcanzado los 3.576 millones de dólares, con un aumento del 28% en el volumen de operación diario, llegando a 981 millones de dólares. Uno de los catalizadores de este aumento de precio ha sido el anuncio de Kraken, un exchange de criptomonedas sobre la habilitación del trading con apalancamiento para ambas criptomonedas. El trading de apalancamiento permite a los traders operar con más capital del que realmente tienen disponible, utilizando fondos prestados por la plataforma de trading. La inversión institucional también ha influido en el caso de WIF, con el fondo de cobertura Stratos comprando la criptomoneda a finales del año pasado y manteniendo esta inversión hasta el día de hoy. Stratos ve un potencial en WIF para convertirse en una criptomoneda meme líder, similar a Dogecoin, PPcoin y Shiba Inu. Además, el precio de Bitcoin, que ha alcanzado los 65 mil dólares en la jornada actual, también ha contribuido al impulso del mercado de criptomonedas en general. Familia Criptomonedas al día BTC. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, como Criptomonedas al día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto. Gracias. 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 Gracias.